Acompáñame a ver esta triste historia. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Natividad de Plantas. Gracias por acompañarme, por estar aquí conmigo. Así como lo dice el título. Sí chicos, necesito sacar un poco de mis plantas, venderlas. Porque bueno, hay muchos detalles, muchas cositas que comprar. Ahorita, pues yo no tengo un trabajo fuera de casa. Necesito ya sustrato, necesito piedra poma, necesito fungicida, insecticida. Ya que vienen las lluvias y siempre me gusta fumigar antes de... Para que no haya tanta cochinilla, ni hongos, ni nada de eso. Entonces me gusta fumigar y bueno, ya necesito comprar. Sí, son muchas cositas, muchos detalles. De las suculentas que saque de acá, pues yo siempre las pongo en venta en el grupo de acá de los vecinos. Gracias a Dios siempre se venden. Entonces vamos a ver cómo nos va esta vez. Espero que bien. Y chicos, gracias por acompañarme el día de hoy y por el apoyo, el cariño. Ya somos más de mil suscriptores. Bienvenidos a todos. Espero que este canal les guste muchísimo. Porque la verdad es que lo hago con muchísimo amor para todos ustedes. Así que vamos a comenzar a decapitar, a desarmar y a ver qué podemos poner en venta de estas preciosas. Voy a empezar con esta hermosa. Vamos a ver cómo están esas raíces. Eso es lo bueno de hacer arreglitos. Porque propagamos mucho nuestras suculentas. Yo de estas suculentas las tengo por ahí en varios arreglos. También las tengo como dicen la planta madre. Eso es lo bueno de propagar nuestras suculentas haciendo arreglitos. Vean qué buenas raíces tiene y mi sustrato es súper más orgánico. Solo con un poquito de perlita que le había puesto. Pero vean qué buenas las raíces. Se ven bastante sanitas. Se da súper bien. Vean qué belleza. Me encanta. Esta es la planta madre. Vean cómo trae hijitos. Esta me ha dado bastantes hijos. Demasiados podría decir. Este es una suculenta que se da bastante bien. Voy a ir poniendo todos los esquejes. De las que quiero sacar en venta. De este ladito. Oye el clima está pero bellísimo, bellísimo. Me encanta cuando está así. La verdad es que soy de las personas que me gusta el clima. Caliente con bastante sol. Porque cuando están los días tristes. En verdad que yo también me puedo triste. No me da ganas de hacer nada. ¿Verdad? Uno no sabe ni qué decir. Que no sé mi papá. Este sustrato está completamente limpio. Este no tiene ningún problema. Este arreglito no tiene tanto tiempo tampoco. Entonces este yo le pongo un poquito de tierra diatomea. Lo dejo en el solcito. Este como por una semana o a veces hasta tres días. Porque bueno estos días ha estado bastante caliente por acá. Y ya queda este desinfectado. Y lo vuelvo a reutilizar. Porque si está caro. Por acá tengo mi tijerita. Y bueno vamos a empezar a ver qué. A cuál suculenta le sacamos hijitos. Propagamos. Para poder vender. De esta voy a aprovechar. Y saco un hijito ya así grandecito. Y ya trae raíces. Vamos a ver qué otra puede ser. Creo que esta preciosa. Ay yo que esta es tan linda. Esta es una belleza. Pero voy a cortar acá. Lo bueno es que se da súper bien. Corto acá. Vean qué hermosa que es. Ya desinfecté mis tijeritas. Y bueno esta me ha doyado dos. Y de hecho ahí vienen más hijitos. Vamos a ver cómo hago para quitarle este que tiene por acá. Porque está bastante compacta. Esta hermosa. Vean qué lindo. Y bastante grandecito. Y por supuesto le voy a poner. Acá en el corte. Tierra de diatomea. Que no vaya a haber ningún problema. Con algún hongo. Alguna plaguita que se quiera meter por ahí. Y ya es preciosa. Pide bastante agüita. Y bueno una vez la había decapitado. Porque bueno ellas crecen con ese tronco bastante larguito. Con un tronco muy muy larguito. Y ahí le veo algunos hijitos también. Entonces. Bueno yo le pongo esto aquí. Para que se sostenga un poquitico. Pero esta es una belleza. Es demasiado linda. Voy a ponerla acá. Donde la tenía. Le da bastante suavecito. Voy a ponerle también tierrita de diatomea. Para el cortecito. Vean qué belleza. Vean el montón de suculentas que vamos a poner a vender. Bueno no es un montón. Pero sí. Sí salieron bastante de este jardíncito. Pensé que iba a ser menos. Porque yo siento. A mi parecer. Que yo no tengo tantas plantas. Pero. Al parecer. Sí salieron bastantes. Vamos a limpiar esta hermosa. Esta por supuesto. Hasta que saque sus raíces. Va a llevar su proceso. Voy a poder ponerla a vender. Vamos a ponerle tierra de diatomea. Y esta hermosa. Hasta que ya tenga sus raíces. Entonces. Que hice mi palita. Hoy todo se me ha perdido. Voy a llenar esta maceta. Con este sustrato. Les va súper bien. Lo único que siempre les digo. Que yo para tener todas. Para tener todas mis suculentas. Descuestre sustrato. La verdad que no me funciona. Porque. Guardo un poquito más de humedad. Y yo les he dicho. Que bueno. Que acá es bastante húmedo. Entonces. Puedo ponerle un poquito más. De hecho. Creo que esta. Le puede ir bien. Otra maceta más grande. Aquí está la primera. Vamos a poner. Esta hermosa culibra. Que nombre. A veces. Vacilo con mi esposo. Y le digo. Que el nombre de las plantas. Es vacilón. Porque parece que fuera. Como. Como Harry Potter. Una invocación ahí. De Harry Potter. Porque. En verdad. Que hay unas. Que tienen unos nombres. Bien extraños. Es bonito. Es bonito. Cuando se venden. Que uno las entregue así. Con piedrita. Bien bonitas. Fijarme bien. Que estén sanitas. Que estén enraizadas. Hasta le voy a poner tierra de diatomía. Porque me gusta entregarlas. Este. Por supuesto. Bien. Bien bonitas. Que no tengan ningún problema. A mí me ha pasado. Que me han llegado. Plantitas. Con hongos. O con nematodos. O nematodos. Entonces. La verdad. Es que. Me enoja un poco. A veces. Pero bueno. Este. A mí sí me gusta. Entregarlas bien bonitas. Quitarles la hojita. Y esta. Por supuesto. Que tampoco. Estaría lista. Puedo hacerle mejor huequito. Con esta. Esta herramienta. A mí no me gustaría. Que. Que me las entreguen así. Vean que belleza. Ay. Es que esta es preciosa. Vean que linda. Cuando ya estén. Con bastante raíz. Las puedo poner. Ahí en venta. Esta. Macetita. Más pequeñita. Entonces. Vamos a buscar una. Alguna suculenta. Más chiquita. Vean esa. Que preciosa. Y tienen buenas raíces. También. A veces. Hay que buscar la forma. De avanzar. De seguir adelante. Porque. En verdad. Que. Que no nos podemos. Quedar llorando. En la cama. De que. Ay. No tengo esto. No tengo lo otro. De alguna manera. Dios nos ha dado. Muchos talentos. A todos. Lo único. Que hay que. Explotarlos. Ponerlos a. A funcionar. Vamos a poner. Esta hermosa. Prolífica. Aquí. Vean que lindas. En esta otra. Ahora. Este acabo. Esta pequeñito. Todavía. Pues si amigos. Hay muchas. Formas. De salir adelante. Yo no. Sago. Bastantes talentos. Así que. Nada más. De ponerlos. A funcionar. Yo soy una. Que siempre. Como dicen. La he pulseado. Bastante. Para salir adelante. Y si se puede. Vamos a poner. Esta grandota. Aunque creo. Que ocupa. Una maceta. Más grande. Voy a buscarle. Una maceta. Más grande. Todos preciosos. Los vamos a poner. Juntitos. En esta. Vamos a ponerlos. Juntitos. Yo. Bueno. Yo hago. Bisutería. Artesanal. Hago. Collares. Pulseras. Tengo una página. Que se llama. Sobe. Naturales. Son. Está un poquito. Abandonadita. Porque. Bueno. Me dedica. Un poquito. Más. A mi canal. A las plantas. Pero. Es algo. Que también. Me gusta. Muchísimo. Hacer. Vean. Que hermosa. Pero. Si. Está un poquito. Más. Dedicada. Acá. A todo eso. También. Bueno. Hago. Cuadros. Artesanales. Me gusta. Hacerte. Todo. Un poquito. Porque. Yo creo. Que. Pues. Si Dios. Nos dio. El talento. Entonces. Tenemos que. Ponerlo a funcionar. Si. Tenemos hijos pequeños. No. Hayamos. Como dejarlos. Este. Como dicen. Solitos. Al cuidado. De otra persona. Entonces. Podemos. Buscar. La forma. La manera. De. Por medio. De los talentos. Que Dios nos dio. De los dones. Ponerlos a funcionar. Es. Es muy. Muy importante. Vean. Que bella. No quedarnos llorando. Porque. Por supuesto. Hay momentos. En que uno desea. Como sentarse. Llorar. Y no hacer nada. Pero. No vale la pena. No vale la pena. Así que. Chicos. Amigos. Los invito a que. Que nos pongamos. Ay. Le eché mucho sustrato. Para poner. Esta hermosa. Que está. Ya bastante. Grandecita. Necesitamos. Poner. A funcionar. La fe. También. Por supuesto. La palabra de Dios. Dice. Que. Sin fe. Es imposible. Agradar a Dios. Imagínate. Que fuerte. Entonces. También. Necesitamos. Tener fe. Para. Para. Agradarle a Dios. Para que las cosas sucedan. Y si no suceden. Es porque. No es la voluntad de Dios. Súper. Importante. También. A veces. Queremos. Algo. Pero. No viene. No viene. Y a veces. Hasta con Dios. Nos enojamos. Y chicos. A veces. No es la voluntad de Dios. Y con los años. Decimos. Ay. Ya sé. Que me libró Dios. Ya sé. Por qué. No permitió. X situación. Entonces. Solo. Mi punto de vista. Solo. Les doy ahí. Mi punto de vista. De lo. De lo que pienso. Con todo eso. Que. De un tiempito. Para acá. Que me ha sucedido. Que bueno. Que la economía. No ha sido. La mejor. Pero. Como les digo. No hay imposible. Ahora sí. Vamos a ir a entregar. Estas dos preciosas. Que se vendieron. Vamos a ir a entregarlas. Amigos. Amigos. Así quedaron. Estas preciosas. Vean. Que lindas. Y bastante. Salieron. Pensé. Que iban a salir. A salar. A salir menos. Porque. Eh. Hay bastantes. Y creo. Que me hacen falta. Estoy viendo aquí. Una. Dos. Estoy viendo. Como cuatro suculentas. Más. Que les voy a. Que les voy a sacar. Hijitos. También. Que las vamos a poner. A propagar. Y bueno. Chicos. Espero que. Les haya gustado. Este. Sacrilegio. Diría. Uno se encariña. Tanto. Con las. Con las plantitas. De uno. Que en verdad. A veces. Cuesta un poquito. Este. Sacarlas. De. Del. Del. Jardín. Del patio. De uno. A ver. Todos los otros videos. Que hay. Muchos. Son. 147. Ya. Son. Casi. 150 videos. Los que tenemos. Los que tenemos. En natividad de plantas. Así que. Los invito a verlos. Ahí. Poquito a poco. Vamos a ir mejorando. Y vamos a traer. Videos. Súper. Súper. Interesantes. Así que chicos. Nos vemos muy pronto. En un próximo video. Pongan a propagar. Esas plantitas. Para que se puedan comprar otras. Las que tienen ahí. En la lista de deseos. Y ahora sí. Me despido. Que Diosito los bendiga. Nos vemos muy pronto. En un próximo video. Chao. Y pura vida. Chao. Chao.